El Papa ha reconocido el matrimonio entre Alfonso de Portugal y la Reconcha. Peligra todo lo previsto. La gula da legitimidad al rey Alfonso para retamar los derechos de su esposa al trono de Castilla. Escucho hasta la última de vuestras palabras, os lo aseguro. Abandono a este mundo sabiendo de todo vuestro amor. Os lo agradezco, mi señora. No, Gonzalo. Las gracias debo dároslas yo. Porque hombres como vos son los pilares de esta tierra. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales. Allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos. Andamos mientras vivimos y llegamos. Al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Isabel, otra vez lloráis. Deberíais dejar de leer esos versos. Solo consiguen despertar vuestra melancolía. Si no queréis verme llorar, prometedme que no habré de sobreviviros. Juradme que no me haréis pasar el trance de veros morir. ¿Por qué decís eso? Juradlo. Si así os place, os lo juro.